Ya lo has intentado, todo es probado, cansado estás Te has arrodillado de todo gritado, no quieres ya más Mirando el entorno estás, pero a nadie logras ver Redobla tu esfuerzo y ve más allá Contar tus dolores, vaciar tus temores, tu pena quitar Hacia el horizonte más alto, hacia el cielo, tú debes mirar Con un corazón sincero, alguien si te va a escuchar Redobla tu esfuerzo y ve más allá Alguien te escucha, alguien te escucha Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha Cristo te escucha A veces su voz no tomamos en cuenta Pero con amor, corazón te escucha Con un corazón sincero, alguien si te va a escuchar Redobla tu esfuerzo y ve más allá Alguien te escucha Alguien te escucha Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha Cristo te escucha Alguien te escucha Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha Cristo te escucha